En una acalorada entrevista en vivo en el programa Panorama, el titular de Cultura Alejandro Salas intentó justificar los cuestionados cambios en el equipo especial de la Policía Nacional del Perú creado para buscar a los prófugos del gobierno de Pedro Castillo. Para el funcionario, todos los movimientos internos que se vienen realizando en la Policía Nacional del Perú no son un tema de temor ante las pesquisas, son un tema de operatividad para fortalecer la búsqueda ejecutada por el grupo especial. Pero eso no es todo, el ministro aprovechó los minutos de entrevista en el dominical de Panamericana Televisión para pronunciarse sobre las denuncias que acusan al titular del mininter, Willy Huerta, de intentar retirar al coronel Harvey Colchado de la dirección de dicho grupo especial. Esto fue lo que puntualizó. El ministro del Interior ha señalado que a lo que llaman una trampa es un tema de operatividad y funcionalidad de la Policía Nacional del Perú, pero a la vez criticó a la agrupación por manifestar que, según el jefe del mininter, ese equipo está mal conformado y él lo va a fortalecer porque falta ahí la Policía Anticorrupción, que no forma parte de ese equipo. Asimismo, agregó que las intenciones de modificar la dirección del equipo corresponden a una búsqueda de institucionalidad en la Policía Nacional del Perú. Del mismo modo, Alejandro Salas aprovechó algunos minutos de su entrevista para criticar la elección de los integrantes porque, según manifestó, no está de acuerdo que se haya dado a pedido de la fiscal Patricia Benavides, por lo que calificó esas acciones como irregulares. El funcionario también indicó que para él, desde el mes de abril, cuando Caroline López se acogió a la figura de colaborador eficaz, se empezó a vivir una inestabilidad política única en el Perú, pues esto fue lo que mencionó el ministro en Panorama. Habíamos quedado en que íbamos a conversar también sobre el mensaje presidencial, algunos de los anuncios que se habían hecho, pero con todo lo que se ha estado conociendo esta semana respecto a estas denuncias contra el presidente, sería importante que empecemos con eso. En el reportaje de Marco Vázquez de esta noche se ha señalado que Bruno Pachecos ha dicho que hubo dos entregas de dinero de las que él ha sido testigo, 30 mil en un momento y en el otro un maletín lleno de plata que traía el exministro Silva. Mira, Rosana, recordemos algo, ¿no? Desde el mes de abril, cuando la señora Caroline López anuncia ser aspirante a colaborar eficaz, lo primero que pasó con esa situación fue desestabilizar políticamente al gobierno y hacer que a través del Congreso de la República se presente una vacancia contra el presidente de la República, vacancia que no prosperó. Hasta el día de hoy se siguen esperando pruebas de la señora Caroline que de una u otra forma corroboran las situaciones que se han sido. Pero permítame decirle en ese sentido, las investigaciones avanzaron y sí se han avanzado al punto que luego el señor Samuel Villaverde también terminó acogiéndose y le aportó unos audios. Luego han habido dos o tres funcionarios, los audios en los que está con el señor Silva, no estoy diciendo con el presidente, pero que demuestran corrupción bajo este gobierno. Ese es en el caso de Samuel Villaverde. Luego han habido dos altos funcionarios del MTC que también han dado detalles y han mostrado reuniones, agendas, o sea, ¿cree que eso no es nada? A eso hoy, a eso hoy, la señora Galerín López en abril se somete a esta situación de aspirante y colaborar eficaz, después el señor Villaverde, ahora el señor Pacheco y entramos en una situación de dichos, tras dichos y de situaciones que tienen que ver, vamos a entrar a un campo de evaluación, yo estoy acá como ministro obviamente por el tema de la estabilidad democrática del país, porque como demócrata nos interesa el tema de la gestión acusada de corrupción. Pero por supuesto, y que el presidente ha pedido que se investigue con toda la profundidad del caso. Recordemos algo, cuando una persona se somete a colaboración eficaz, primero está reconociendo sus delitos, y segundo, y en segundo término, para poder tener el premio de la colaboración eficaz, tienen que sindicar a alguien que estaba jerárquicamente encima de ellos. No, es cierto, es cierto, claro, en este caso, la propia fiscalía, sobre la base de varias declaraciones y delaciones, ha indicado en su hipótesis que la cabeza de la organización es ya el presidente Castillo, eso no lo dicen solamente los colaboradores, lo establece la fiscalía, pero además, no estamos hablando de cualquier persona, o sea, varios caminos con la ciudad de Palacio. Lo que quiero redondear en idea es lo siguiente. Pero redondeemos sobre la base de que Pachico era brazo derecho del presidente de la República. Nada más y nada menos. Tenemos que redondearla en que si estos señores no se indican a alguien de mayor jerarquía, su colaboración sin final no va a prosperar, simplemente no va a prosperar. Entonces están obligados, para salvar su responsabilidad penal y legal, a señalar al presidente de la República que es lo más fácil. Es lo que mayor rédito le va a dar dentro de un presidente general. Pero dentro de un correlato de hechos en los que está claro que el señor Silva también recibía dinero. Está claro que nadie entiende cómo Hugo Chávez terminó siendo nombrado. Se conocen muchas de las visitas que había entre el sobrino del señor Fermín Silva y también Palacio de Gobierno. Esos son dichos que yo no podía asimilar. Ascensos militares. Pero Rosana, son sí, pero hay un montón de dichos. Mira, yo no sé si recordamos la época... No encuentra un correlato usted la realidad. Fíjese, yo no sé si recordamos la época de Vladimir Montesino cuando a él se le firma entregando dinero. Sí, es una situación extraordinaria y excepcional. Esa es una prueba fundamental. Espantosa de la corrupción en unos niveles espantosos. Terrible. Pero está bien. Ahora estamos con personas que hablan, que dicen, que dicen, pero no crean absolutamente Lo que dicen los penalistas es que cuando los indicios son sumamente sólidos y tienen nuevamente un correlato en los hechos, eso también es suficiente. Y cuando los indicios son los que estáos. O sea, es como cuando se dice el asesinato de... Quiero que estén grabando. No, si tiene las pruebas del ADN, si tiene las pruebas de que la persona tiene el cuchillo, si están las huellas del implicado en el arma asesina, bueno, pues, no necesariamente tiene que haber un video. Y si son testimonios también por parte de la defensa técnica del presidente, por ejemplo, que señala que esos testimonios son orquestados, son coordinados, para poder dañar al presidente y ponerse de acuerdo en armonía, ¿no es cierto?, para poder tratar de centrar una situación que trate de llevar un indicio hacia el presidente de la República. ¿Vener Camacho sigue en Palacio de Gobierno? Él es subsecretario general. Ya, pero, después, ya, a lo que yo voy, él ha estado en contacto, y lo dice además William Paco Castillo, que ha sido testigo de esas llamadas telefónicas y coordinaciones. Entonces, ha salido el día viernes publicado un reportaje con audio incluido en el que él está coordinando para una campaña de desprestigio de la fiscal. ¿Y sigue en Palacio de Gobierno? Mira, lo que le llaman campaña de desprestigio, y él lo ha manifestado, es una situación en la cual él toma conocimiento de una noticia determinada y la transmite a un periodista. ¿Ese es el trabajo del subsecretario general del Palacio de Gobierno? No deja de ser un ciudadano, Rosana. Ah, porque pasa en medio de la nada, así de pronto un día se amaneció demócrata y generoso respecto a la información. Pero, Rosana, Rosana, él tiene una información que la transmite a un periodista para que el periodista haga la investigación. Y el periodista de investigación dice, es información de FASA, entonces voy a revelar la fuente que me llamó para entregarme eso. Él además le envía un informe ya elaborado, preparado, además con otra persona que también trabaja en Palacio de Gobierno. A eso lo sumamos, la sanidad de Mariano González. Lo que se pretende ahora y que lo dicen, pues, todos los diarios, Castillo, Le Tiembla Colchado, Cruceo en la Justicia, desarmar este equipo especial. No se asomaba, el ministro interior ha explicado claramente que no hay ningún tipo... Le quieren poner un jefe y... El ministro interior le ha enviado dos oficios, dos oficios a la Fiscalía de la Nación pidiéndole cita. La Fiscalía de la Nación no lo ha citado siquiera, lo ha llamado dos meses, le está pidiendo que quiera sentarme contigo. Pero, porque están tratando de desvirtuar el asunto. Cuando dice, quiero que me des una ratificación respecto a la notificación, ya no. O sea, lo que están queriendo es cambiar, que no sea la cabeza Javier Colchado. ¿Qué tanto temor hay que Javier Colchado? Eso no es correcto y el ministro del interior lo ha explicado, y si gustas te lo explico. Lo que manifiesta es que el señor Colchado es un señor que no pertenece a una parte operativa de la Policía Nacional del Perú, que a quien le corresponde encabezar esta parte operativa es al jefe de la DIVIAC. El señor Javier Colchado no va a salir del equipo, va a estar en el equipo, pero quien tiene que conducir es a la DIVIAC por un tema de cooperatividad. No, 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 no es una trampa. La trampa está en que cualquier movimiento que haga el jefe de la DIVIAC tiene que informarlo a sus superiores, nuevamente, al Ministerio del Interior para que estén al tanto de todos los movimientos. Cosa que en el caso de Javier Colchado, por ser de la DGMI, no tiene que estar informando de manera inmediata ni directa, puede dar un plazo de tiempo para poder hacer su informe. El ministro interior ha señalado que lo que le llaman una trampa es un tema de operatividad y funcionalidad de la Policía Nacional del Perú. Hay otras normas que acompañan y que han señalado también que efectivamente cuando se forma un equipo especial tiene que ser integrado por distintas áreas. Ahora, un equipo especial que fíjate, un equipo especial que fíjate, y el mismo ministro de Javier Colchado, conversando con él, me manifestó, que cómo la Fiscalía de Nación va a poner nombres de policías de un equipo, eso no son facultades del Ministerio Público. Puede recomendar, pero envía un oficio con los nombres y con los... Sí, porque lo conversaron, lo ha dicho Mariano González en distintos medios, pero lo conversaron no pusimos de acuerdo. Eso no es regular. Eso no es regular. Sí, porque la ministra Barreto ha trabajado algunos casos con algunos de estos policías. Sin embargo, sin embargo, esa es la señal, ministro... Sin embargo, el ministro interior ha dicho que ese equipo está, inclusive, está mal conformado y él lo va a fortalecer, porque falta ahí la policía anticorrupción, que no forma parte de ese equipo. ¿Por qué dar esas señales? ¿Y lo quieren fortalecer? ¿Por qué dar esas señales? ¿Qué señales? Las señales de querer meter la mano nuevamente en ese equipo cuando ya estaba oleo y sacramentado y lo que necesitaban eran los apoyos que ellos habían dispuesto. Porque hay que hacer respetar la institucionalidad, Rosana. Si hay algo que no se está haciendo bien en el marco de institucionalidad de la Policía Nacional del Perú. No, claro, ya le entiendo que va eso, pero es una institucionalidad que también resulta ser una caricatura, porque cuando estaban los anteriores jefes de las oficinas de inteligencia, toda la información terminaba filtrándose y todo se terminaba poniendo a buen recaudo, como han señalado. No estaba funcionando de esa manera. Porque esta situación la podría dirimir muy claramente la Fiscalía de la Nación si le da la cita al Ministro Interior, que se la ha pedido con dos oficios y que todavía no quiere sentarse con él. Todavía no le invita a su despacho. Yo creo que esto podría aclararse entre el Ministro y la Fiscalía de la Nación para que el tema quede bien explicado. Por eso, la primera dama, para poder entrar nuevamente al tema, la primera dama, le llama la atención a usted que la primera dama de un día para otro va, abona 21 mil soles, al margen de los 90 mil que los dos hermanos depositan espinos. Por esos mismos días ella va, deposita 21 mil y su hermano va y deposita casi 42 mil. ¿De dónde? Bueno, a ver, el secreto bancario es un derecho constitucional que tenemos todas las personas y seguramente la señora puede haber tenido ahorros de vida, ¿no? Puede haber tenido alguna situación con la cual su movimiento contable podría determinar en un momento un reporte de Infocor o un reporte de riesgo de crédito, ¿no? Yo creo que pueden haber mayores fundamentos o mayores pruebas con las cuales ella podrá en algún momento un procedimiento que se investigue poder demostrarlo. No, pero algún día le dará explicaciones, me imagino, al país. No decirle, señores, por si acaso, esta plata me cayó una herencia. Tiene su defensa técnica, ¿no? Alguien que... Sí, pero usted sabe que ahora les dan la cara, ¿no? Pero tiene su defensa técnica, yo estoy seguro, ¿no es cierto? Que si estamos hablando de 20 mil soles hay que ver si tenía ahorros de la vida. La señora de pronto quería dejar limpio su parte creditiva para poder... No, justamente para que más adelante no se diga, mira cómo empezó a acumular dinero la señora, ¿no? Quería estar justamente en deuda cero, ¿no es cierto? Cerrar las deudas, son 20 mil soles que los ha pagado. Hay que ver si tenía ahorros durante su vida o no, hay que ver sus temas contables y eso lo va a ver la parte técnica, la agencia técnica, ¿no? En el caso del gabinete ministerial, perdón, se hablan de cambios. No, no, nosotros hemos estado... No, es más la semana que viene y van a juramentar. Mira, esa es una facultad exclusiva del presidente, el presidente para hacer un cambio tampoco tendría que decir, no nos voy a hacer cambio, ¿no es cierto? No creo que lo haya conversado con otras personas porque sí, dialoga mucho con nosotros en los consejos de ministros. De pronto podrían darse cambios, sí, de pronto, pero no es algo que se nos haya afirmado o confirmado. El día de hoy yo he estado despachando en horas de la mañana con el premier, hemos estado despachando temas de trabajo netamente laborales y por supuesto el premier está absolutamente enfocado en lo que viene en la semana para el consejo de ministros el día miércoles. Entonces estamos desarrollando un campo normal, digamos, de trabajo dentro del gabinete, ¿no? Este, ministro, espero que esto no lo tome usted de manera ofensiva, sino como parte de la suspicacia que generan las deslaciones de Bruno Pacheco. Muchos ministerios fueron entregados como una cuota de, tú me das votos, o sea, cuántos, para que no proceda mi vacancia y yo a cambio de eso te doy un ministerio. Y usted viene de un grupo político, de Somos Perú, que puede generar la sospecha de, ah, vamos, es el ministerio que se le dio a Somos Perú para que no respalden una vacancia. No, mira, y te agradezco la pregunta. El año pasado, el 17 de diciembre, el presidente convoca a todos los presidentes de las agrupaciones políticas para pedirles cuadros, para poder formar un gabinete ancha base, ¿no? Me convocan, ¿no es cierto?, a través, por supuesto, del partido, pero las condiciones que me pone el partido y las condiciones que pongo yo y las condiciones que pone el presidente de manera tripartita es no haces vida partidaria, sales del partido. Y prueba de ello son las votaciones históricas que desde ese momento ha tenido Somos Perú en el Congreso de la República. Somos Perú no ha votado al unísono, ¿no es cierto?, situaciones a favor del gobierno, pero han tenido votos discrepantes a nivel de las bancadas. Han tenido votos totalmente discrepantes, han habido votos a favor de la vacancia en un momento determinado. Así que esa parte yo la desecho, más bien valoro, ¿no es cierto?, el hecho de que el presidente quiera contar con cuadros de agrupaciones políticas que le puedan ayudar a gobernar el país. Y hubieron partidos políticos que ni siquiera se presentaron, no quisieron estar en esa reunión. Y no quisieron poner soporte a pesar de que fueron invitados por el presidente. Claro, pero a lo que yo voy es que, y lo que deben estar preguntándose muchos problemas de sus casas es, a ver, la señora primera dama aparece con estos depósitos, los hermanos aparecen con estos depósitos y con estas transferencias. Bruno Pacheco dice esto, Beder, hácelo de acá. Hay audio en esto, Silva, pero para usted aquí no pasa absolutamente nada. Se quiere fortalecer la institucionalidad y también tenemos que creer que no existen cuotas partidarias para los de la vacancia. No es que no pasa nada, Rosana, yo no estoy acá para prejuzgarme y para juzgar. Primero porque no es mi trabajo. El tema de establecer una responsabilidad cuando estamos en un estado de derecho donde existe la defensa, la legítima defensa, el leído proceso de la investigación. Entonces estamos en una etapa de investigación preliminar. A mí más bien me llama, por ejemplo, la atención que nos hayamos olvidado de los Juegos Blancos, que nos hayamos olvidado de Obrecht, que no llame la atención la desarticulación de los fiscales en los casos de los Cuellos Blancos. Cosas absolutamente delicadas donde también otras instituciones tienen que dar respuesta. Estamos deteniéndonos en una etapa de investigaciones preliminares para abacar a un presidente de la República. Miremos cómo están trabajando en la Fiscalía de la Nación. Ok, pero no miremos Palacio. Pero no está mal, ¿no? Creo que no está mal. No, yo también creo que no está mal. Creo que todos los ciudadanos tienen el derecho de para que el desfazgo. Pero ¿sabe por qué preocupa esto de manera especial? Porque quien está siendo investigado es el presidente, que en este momento tiene poder, que está por encima de la policía, que está por encima de grupos de investigación que puede sacar a un ministro del interior cuando no le gustan sus decisiones y que puede desarticular un equipo especial. Él ha dicho que me someto a las investigaciones y está sometido a las investigaciones. Entonces que Beder no se ponga a estar armando unos informes contra la fiscal y que por otro lado no se esté tratando de desarticular estos equipos especiales. Pero además, yo también quería preguntarle, ¿en las reuniones que tienen ustedes del Consejo de Ministros, en algún momento se ha analizado como probable escenario en medio de esta crisis, pues adelanto de elecciones, renuncia del presidente? Mira, para la mala noticia de los opositores, el presidente está absolutamente convencido que por justicia y por acto democrático va a terminar su gobierno en el 2026. Y va a ser una transición democrática de gobierno cuando corresponde porque ha sido electo por el pueblo, no solamente él, sino también el Congreso. No hay intención, ni siquiera, de cerrar el Congreso y menos aún de ir a pedir cuestiones de confianza en estos momentos. Lo que él ha pedido en el Congreso de la República es consenso, es tirar la mano al Congreso para poder gobernar juntos. Entonces, no hay ninguna posición de renuncia a la presidencia, ninguna posición de cierre del Congreso, no hay ninguna posición, lo que existe ahorita es trabajar con una mano y defenderse todos los días, defender la democracia y la estabilidad democrática del país todos los días, porque todos los días se amenaza con una vacancia. Y justamente todas estas situaciones son situaciones que alimentan el hecho de que se pase todos los días por el Congreso la firma para poder promover otra vacancia contra el presidente de la República. ¿Usted cree que se va a llegar a terminar su mandato? Estoy, como demócrata, absolutamente seguro y convencido que el presidente de la República va a terminar su mandato. Ya, entonces, usted también, digamos, porque en el mensaje, valga la verdad, ese día, en el 2023 haría tal cosa, en el 2023, y bueno, sí, para algunos se estaba pecando de optimismo. ¿Usted no cree eso? No, 5.5 millones de puestos de trabajo nuevos, un crecimiento económico de 3.5%. Que hay muchos casos que no son formales, ¿no? No, pero bueno. Digamos, son puestos de trabajo, pero no es formales. Pero estamos en un gobierno democrático. El año pasado, cuando terminó el mensaje presidencial, decían que pasaba un año solamente para que se tomen los medios de comunicación, para que se confijen las empresas, para que este sea un gobierno extremadamente comunista. Ha pasado un año, ¿y qué hay de eso? Entonces, hay que darle un poquito de valor a la democracia. Pero el presidente decía que había, pues, un mal ejemplo en el caso del gobierno regional de Junín, y que se temía que podían haber actos de corrupción similares, y lo que se están detectando y lo que se están enduciendo, y bueno, pero ya no estamos ante supuestos, ¿no? Estamos ante investigaciones que se tienen que corroborar. Ahora, en el caso, y ya para cerrar, estuvimos siguiendo línea por línea el mensaje del presidente, y no, al final, no pidió a los prófugos que se entreguen. No lo dejaron pedir ese error. Ah, no lo dejaron, pero sí tenía el micrófono. No, no lo dejaron pedir. No lo dejaron porque él tenía un gesto político también preparado, que era decirle al Congreso de la República, trabajen, por favor, los 45 proyectos de ley, que son proyectos de ley para darle sostenibilidad al país en este momento de crisis internacional. ¿No es cierto? Ayúdenme a trabajarlo. Por supuesto que estaba la parte que él solicitaba, ¿no es cierto?, que los prófugos se pongan a derecho para compensar a la justicia porque el país quiere saber la verdad. Esa parte, que él quería decirla con contundencia y con firmeza, no lo dejaron, no lo dejaron terminar. Hubo tal faltamiento de respeto a Rosana que yo tuve que coger mi silla y tener que irme a sentar a otro lado, porque le mentaban la madre del presidente de la República. Y creo que eso en una democracia no es válido, no es salvo, no está bien. No, sin insultos nunca pueden ser válidos, ¿no es cierto?, pero sí creo que justamente era el gesto para poder dejar en claro cuál era la posición. El mensaje ha sido aprobado, ¿eh? El mensaje ha sido aprobado. Por eso fue aprobado por el Consejo de Ministros y ahí estaba ese párrafo. No dejaron terminar, Rosana. Pero bueno. Y tú, ¿qué opinas sobre las declaraciones que realizó el ministro de Cultura Alejandro Salas, el cual respaldó al presidente Pedro Castillo y defendió los cambios en el equipo especial de la Policía Nacional del Perú? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No te olvides darle like a este video, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre informado. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!